... Bueno, yo creo que son unas jornadas importantes... ...porque ponemos el énfasis en algo que para algunos es fundamental... ...y es la igualdad, la igualdad entre todos los hombres... ...y todas las mujeres de este país, en este caso de Andalucía... ...y de la provincia de Jaén... ...y más iguales a los ciudadanos cuando la accesibilidad está resuelta... ...y yo creo que ese chip debemos tenerlo... ...todos los que tenemos responsabilidades institucionales... ...la Diputación Provincial, los Ayuntamientos, la Junta de Andalucía... ...pero también todos aquellos y aquellas que trabajan... ...desde el punto de vista técnico para estas instituciones... ...por eso creo que por lo tanto tiene que ser abierto... ...y tiene que ser accesible, por eso creo que estas jornadas... ...pueden servir de referencia para todos los técnicos municipales... ...que muchos de ellos se han dado cita aquí esta mañana en Linares... ...para conocer, bueno, la normativa, los avances, los instrumentos... ...que hay de cara a profundizar en esa igualdad real entre hombres y mujeres. Bueno, yo creo que aparte de que, bueno, si hay recursos extraordinarios... ...pues bienvenido sea, ¿no?, bienvenido sea... ...pero que son muchos los proyectos los que se ponen en marcha cada año... ...en los distintos municipios, en los distintos pueblos y ciudades... ...de la provincia de Jaén y del resto de Andalucía... ...y que no siempre ese chip de la accesibilidad lo tienen... ...quien tiene que decidir cómo se hace ese proyecto, ¿no? Por lo tanto, independientemente de que podamos gastar fondos extraordinarios... ...como se han captado a través del programa operativo local... ...en programas específicos de accesibilidad en la comarca de Máginas... ...en la comarca del condado, en la comarca de la Sierra de Segura... ...creo que es fundamental que quienes tenemos la responsabilidad política... ...el chip de la accesibilidad, el chip de la igualdad real... ...entre hombres y mujeres es fundamental... ...y creo que esta jornada, aparte de insistir en esa concienciación... ...es fundamental que los técnicos que son los quienes están al frente... ...de los distintos espacios de la relación de proyectos... ...de seguimiento de proyectos municipales... ...tengan claro cuál es la línea de trabajo... ...y fundamentalmente qué instrumentos tienen para ello. Hay que intentar que desde la administración... ...primero porque es el primer, desde el concepto, ¿no? ...la igualdad de oportunidades. Empieza pues porque todo el mundo... ...puede acceder a todos los lugares... ...sea cual sea su impedimento físico, psíquico o sensorial... ...o sencillamente por la edad... ...o sencillamente por una dolencia aunque sea coyuntural... ...o cualquier impedimento coyuntural que pueda tener cualquier persona. Por lo tanto, sencillamente por criterios o principios de igualdad... ...ya debe ser así. Y por otro lado, pues porque las administraciones tenemos la obligación... ...de hacerlo, de hacer las cosas para la gente... ...de planificar y organizar la sociedad y la estructura... ...y los equipamientos y las infraestructuras comunitarias y urbanas... ...precisamente para las personas, para que las personas no tengan ningún impedimento. Y esa es la obligación que tiene una administración... ...además que, como digo, de obligación moral por aquello de la igualdad, ¿no?... ...y entre otras cosas, pues porque... ...siendo también la vocación, depende también del equipo de gobierno, ¿no?... ...nosotros en estos últimos años hemos procurado... ...que todo lo que se haga en Linares, pues vaya de alguna manera... ...armonizado, consensuado... ...precisamente con las personas que tienen esas dificultades... ...y esos impedimentos de movilidad o bien de acceso, sobre todo a los lugares públicos. Y lugar público es toda la geografía local, es decir, todo el núcleo... ...por eso es por lo que están viendo los linarenses... ...cómo se han ido adecuando las barbacanas, los acerados, los accesos a los edificios públicos... ...de manera que cualquier persona, bien solitario o bien acompañada... ...pueda llegar a cualquier punto de nuestra ciudad. Y eso es lo que... ...y tenemos muchísimos retos y todavía queda muchísimo por hacer... ...pero sí es cierto que se ha avanzado mucho... ...y es lo que se nos ha reconocido, tanto a nivel andaluz como a nivel nacional... ...con el premio Reina Sofía... ...que recogemos el 1 de abril, creo, en Palacio de la Zarzuela. Y eso pues... ...primero es una satisfacción porque... ...ser un municipio... ...reconocido por esa labor... ...en toda la geografía nacional... ...entre los 50, los 70 o 100.000 habitantes... ...pues es algo que nos satisface y nos enorgullece... ...pero al mismo tiempo también nos compromete y nos reta... ...que tenemos que seguir haciéndolo, ¿no?... ...quedan todavía puntos linarens de dificultad de acceso... ...si no ya los graves, ya no importantes... ...pero sí los pequeños detalles de acceso a los acerados y demás, ¿no?... ...para completar pues todas esas cosas que había, esas barreras que había que eliminar... ...y hay que procurar también que a partir de ahora... ...todo lo que se planifique, pues ya evite el tener que solucionarlo y arreglarlo... ...y que al mismo tiempo que se proyecta una intervención urbana... ...pues que conlleve, por supuesto, ese indicador de calidad en cuanto a la accesibilidad... ...y de criterios que sean evaluables para que cualquier plaza, cualquier acera... ...cualquier obra, cualquier intervención, como digo, en el espacio urbano... ...pues tenga el visto bueno para todas, de todas las personas, por decirlo de alguna manera... ...que tiene que ser lógicamente a través de las técnicas municipales... ...y a través de las profesionales del gremio, ¿no?... A ver, pues el verdadero objetivo de estas jornadas es formar a los técnicos... ...para que realmente conozcan la técnica de la incorporación del diseño para todos... ...en su desarrollo profesional, en su día a día, los grandes problemas de accesibilidad... ...que nos hemos encontrado, básicamente por la falta de formación de técnicos... ...los técnicos acaban la universidad en escuelas de arquitecturas, en escuelas de ingeniería... ...en las que no interiorizan este tipo de cuestiones porque no se da formación... ...no se forma en accesibilidad, en diseño para todas las personas... ...y ese es uno de los grandes problemas, cuando ejecutan los proyectos, cuando ejercen su profesión... ...no lo incorporan por desconocimiento, por un desconocimiento básico... ...en España tenemos mucha legislación, un cuerpo legislativo bastante bueno... ...probablemente uno de los mejores de Europa... ...pero que realmente falta una aplicación práctica, ¿no?... ...hemos visto durante estos últimos años que España ha dado un cambio importante... ...y lo hemos visto en Linares también, ¿no?... ...en Linares, que estamos de enhorabuena, que se haya sido reconocido con el premio Reina Sofía... ...de accesibilidad el año pasado, es un hito muy importante, ¿no?... ...y eso demuestra el esfuerzo que se ha hecho, el compromiso político que se ha tomado... ...y cómo los técnicos han sido capaces también de ejecutarlo... ...pero todavía nos queda muchísimo camino por recorrer... ...y uno de los elementos fundamentales, como comentaba antes, es la formación... ...la formación de los técnicos, yo creo que esto, estas jornadas, estas acciones formativas... ...vienen a cubrir una carencia y una necesidad importante... ...y yo creo que esto lo demuestra la acogida que ha tenido hoy, ¿no?... ...o sea, más de 100 técnicos de toda la provincia que estén hoy concentrados... ...en esta jornada, esta mañana, que muchos han tenido que pedir permiso... ...para venir a estar aquí con nosotros, yo creo que demuestra el verdadero interés... ...y la necesidad que existe en esta materia, ¿no?... ...este, esto se ha gustado... ...cuando es un ejemplo, que el objetivo es la que hacemos... ...y no, 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 no... ...ví, no, 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 no... ...y no, 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 no...